El piloto español de la Fórmula 1 Fernando Alonso fue ingresado a un hospital de Barcelona tras sufrir un aparatoso accidente en el circuito de Montemeló a bordo de su McLaren durante la última jornada de ensayos. El español campeón del mundo en 2005 y 2006 chocó contra el muro de curva número 4 del circuito de la capital catalana cuando probaba su nuevo bólido de la escudería británica McLaren. Alonso fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Cataluña de San Cugat del Valles 40 minutos después y luego de ser revisado por varios médicos a pie de pista. De acuerdo a fuentes de la Federación Internacional del Automóvil, que organiza el campeonato de Fórmula 1, el piloto está consciente y puede hablar, pero permanecerá internado por lo menos 24 horas. Se desconocen las causas del accidente, aunque medios locales especularon que podría haber sido consecuencia del fuerte viento reinante o de una avería en el monoplaza. En el hospital Alonso es acompañado por su padre, su manager y su fisioterapeuta, reportaron las fuentes. El Universal Televisión.